¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá. ¡Hola chicos! Vamos a seguir entrenando a nuestro puchamón porque obviamente necesitamos que sea más fuerte ahora tengo un gruñido que vale verga pero bueno, tengo un gruñido y necesito obviamente matar a estos tipos dejándonos que ya más o menos controle el movimiento que más o menos controle el movimiento pero estoy un poquito más curtido en el combate puchamón que igual está mucho mejor que realmente realmente te metes en la hierba o sea, realmente te metes en la hierba yo sabía que esta bastante genial en Pokémon como que ya ok tiene la animación de que pasas por la hierbita pero no te metes dentro de ella más allá de que esta animación no sea como que así como, no sé, genialmente genial igual está bien hecho porque al final estás dentro de la hierba no estás fuera de la hierba estás dentro de la perra hierba no fuera y por lo menos por ahora me quedo con ello me quedo con estos Pokémon no me voy a cambiar de Pokémon por lo menos por ahora no voy a cambiar de Pokémon o sea, me han tocado muchos de estos Bigfoot que son nivel 3 que aún aunque sea nivel 3 igual me hacen competencia fíjate que por lo menos así creo que me va a matar me va a matar no importa voy a tener que irme a casa a recuperar porque con Eevee no no quiero subir de nivel no me interesa por ahora por ahora no me interesa y ni tanto porque no me interesa o sea, lo tengo en nivel 10 y es como suficiente por el momento y eso es suficiente o sea, creo que es suficiente por ahora por lo menos y eso le estaba fuera de la hierba que raro le pego a 7 igual le hago bastante daño o sea es bastante daño pero necesito descansar así chicos no necesito descansar voy a grabar porque no he guardado nada así que voy a guardar si ah, he guardado la partida he guardado la partida por si acaso porque no había guardado en estos episodios ningún puto episodio había guardado así que vamos a guardar y estoy fuera de la hierba y aún así me parece extraño pero pero aún así ehm ya salen Pokémon es como que es como que que me importara tanto si estás dentro o fuera de la hierba ehm ese ataque no sé a decirle que ese ataque no me hace daño ehm a decirle que no me hace daño no, no me hace daño es como creo que es asustar si no hay que no estoy no estoy seguro pero creo que es asustar ehm me pareciera y acá arriba no hay nada no voy a rezar por si acaso pero me pareciera que no hay nada estoy nivel 5 ya igual debería ir un poquito más adentro encontrar un Pokémon de mi nivel de mi nivel deseo ehm yo dije que a mi aire ah miren yo se entra Pokémon aaaaaay quiero curar a mis Pokémon y voy a hablar con una gentilla que está acabando al solquiendo en cualquier momento puedo usar mi frase cuál es tu frase personal a la verga no puedo cambiar mi frase personal con el que es lo que dice que para ir un sin más se debería llevar 5 porque bueno entonces depende de cada uno un buen entrenador con chamón debería tener objetos dentro de su mochila pero ya no tengo planos no me conviene voy a hablar con cada estos tipos porque tal vez lo pueden atacar porque hoy la puedes salvaje pero de atacar eso es típicamente claramente que si atacas un poco fuerte y quieres atraparlo vas a necesitar atacarlo antes de hacerle daño y después de eso vas a poder atraparlo que utiliza como más de un sexo y además está prohibido cambiar después podemos más de 18 años hay reglas dentro de los combates de distintas pero aquí en cambio de 18 me encantan los bichos me decido que sea a 5 vistas por ejemplo que puede usar el disparado puede usar picotazo de enemas un hueco puede evolucionar en dos puede usar picotazo de enemigos y es muy interesante está interesante no hay muchos entrenadores por aquí si quieres combatir pues en la escuela pero si hay una escuela entrenada entrenadores escuchamos y allí un tipo tirado en la calle y que verga ay pero que rutas más largas voy a cansarme a barajar esto me parece un snorlax hermano que verga en serio que locura que locura que locura es como el tipo snorlax que no deja pasar que fue un bolso entonces tú bien es genial puedes llevarme hasta el momento no he mandado nada mandado consejos pero bueno Jaimito me ha escuchado me he echado gracias por estar me estaba haciendo pipí en la puerta estaba orinando en la puerta veamos niña rubén no puedes quedar en vehículo delante de mis amigos ok eso es bueno hay que pelear 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 oh me pego y que nivel es 5 ok eso sí es bueno uy le pegue bastante 8 es mucho huevo mucho muchísimo ok ok me encantan las animaciones me encantan los splits que tiene el juego los scripts la gente que no sabe son ehm las animaciones de juegos esos son los splits son dibujillos que se van uniendo para hacer que esto sea posible para que se vea el pokemon y los movimientos y todo y todo un trabajo bastante bastante largo hacerlo sobre todo en este tipo de animaciones que es una animación propia o sea ya o sea de más que puede ser que haya encontrado los splits porque nintendo los tiene pero eso no quiere decir que el movimiento ya estaba encumido así que el movimiento lo creó él así que se merece todos los créditos todos los créditos todos los créditos todos los créditos absolutamente todos no vamos a ver qué onda vamos a ver qué onda ese es un boost hay pokémones que no sé si son reales la verdad ese sí creo que sí es real este por ejemplo no, sí son reales son reales no estoy hablando de cualquier mamada son reales ahora pareciera que el que le pegué 8 tenía debilidad contra mí porque eh estoy pegando ataques solamente de 2 eh 2 de daño eh que no es tan acá le estoy pegando 5 y es nivel 6 si es debilidad es debilidad es eso ahora igual su poder eh vacío o no sé si es vacío pero digamos lo vacío no me hace daño entonces igual como que no sirve mucho eh utilice ese poder vale todas estas batallas me sirven y una vez que termine estas batallas voy a terminar el episodio pero está súper bien hecho y a la gira se le pegué 9 vale amé este juego vale tiene 2 ah ah entiendo arriba sale y cuántos tiene no me he dado cuenta de eso estoy en el 10 ok bastante 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 rápido le pego 10 ah lo hice verga verga entonces va a entrar en combate y este va a ser la última batalla que voy a hacer en este episodio chicos oh tiene un pichu ehm pero pareciera que igual a pesar de que le pego el 3 ya estando a nivel 10 contra un nivel 5 es bastante bastante desventajoso para él solo tiene ah un ah un más que increíble me gusta mucho en serio no me voy a aburrir ni cagando en este juego a pesar de que mi miniatura de la de la gradación se vea mal porque obviamente el juego no tiene buenos píxeles es por eso me veo mal ehm a nivel 11 osea ya estoy igual estoy nivel bastante alto bastante alto eh si quiero guardar el juego asi que chicos eso va a ser por el video ya saben suscríbanse y que no hay comenten lo que voy a comentar en el canal nos vemos pronto vamos a ver